Donde él decía que el futuro de los medios era el cine en ese momento, ¿no? Y ahora dice, no, que el futuro de los medios son las bases de datos. eTraining es la empresa encargada del desarrollo y toda la parte de funcionamiento del Diplomado de Contenidos Convergentes y Publicidad Digital. Este diplomado es un diplomado de 120 horas, va a ser avalado por el Politécnico Gran Colombiano. Tiene cuatro módulos, uno de estos módulos que es Lenguaje y Marketing Digital, expuesto por Alejandro Piscitelli y por Tony Marín, estos dos expertos internacionales. El segundo módulo son Tecnologías Convergentes, el tercer módulo es Apropiación de Nuevas Didácticas y de Producción y el cuarto módulo es Publicidad Digital. Las estrategias transmedia lo que proponen es que haya un enriquecimiento, una creación, una extensión de contenidos a partir de una obra matriz, de un contenido matriz, que sea una película, un documental, una obra de teatro, una novela, una aplicación, para que crezca, se expanda y enriquezca el discurso o lo que se viene a denominar el universo transmedia de este proyecto concreto. Cinco maneras de sacarle provecho a la cultura digital. Uno, reconocer que es cultura, todo el trabajo con herramientas y técnicas digitales. Dos, que es una cultura claramente visual, tiene que ver con poder componer información, más que simplemente leer y escribir. Tres, es una cultura pública, es una cultura compartida, es una cultura donde todos participamos. Cuatro, es una cultura que tiene que ver con el azar, con la transformación, tiene que ver con modificar la realidad. Y cinco, es una cultura básicamente sincrética, es una cultura que integra, es una cultura que articula, es una cultura que no excluye, es una cultura que suma.